Esta es la realidad de muchas calles del centro de San Diego, California. Cientos de tiendas, personas sin hogar, desorientadas y muchas víctimas del mismo mal. La adicción al fentanilo. David tiene 32 años y lleva un año y medio viviendo en la calle. El año pasado, el mejor amigo de David murió de una sobredosis de fentanil. Hace tres años, su novia corrió la misma suerte. ¿De dónde procede esta droga tan potente que mata a 70.000 personas al año en Estados Unidos? ¿Cómo es que el fentanilo ha reemplazado a casi todas las demás sustancias producidas por los narcotraficantes en menos de 10 años? Para poder responder a esta pregunta, tenemos que viajar a este lugar, Sinaloa, en la costa oeste de México. La cuna de los cárteles mexicanos más importantes. Aquí es donde empezaron a labrarse su fortuna. Primero con la marihuana, después con los derivados del opio y las anfetaminas, hasta que el fentanilo irrumpió en el mercado. Estos dos hombres han vivido de cerca estos cambios. Flavio, el hombre de la izquierda, tiene 23 años y fabricaba esta droga mortal. Orlando tiene 36 y la transportaba a la frontera con Estados Unidos. Los dos se encuentran en proceso de desintoxicación y esperan poder reinsertarse cuando salgan. Con ellos hemos reconstruido la ruta del fentanilo en México. Desde 2017 llegó el impacto del fentanilo aquí en México, que se expandió como una pandemia. O sea, empezó a haber gente muerta por aquí y por allá. Flavio no ha consumido nunca fentanilo, pero al trabajar en contacto con él, podría haber muerto. Sin darme cuenta, yo me encargaba de la empaquetación, de elaborar el empaquete para poder extraditarlo de Culiacán a Estados Unidos. En su momento son cosas que, pues a través de eso, tuve muy malas experiencias. Y es una sustancia que, con el simple hecho de tomarla con tus manos, es algo que es dañino, pues. Te pone, te hace el efecto, te hace efecto, pues. Conocemos los peligros exactamente a la perfección, pero somos personas que no nos importaba. Realmente se tienen que usar guantes de látex, cubrebocas, tal vez un gorro, no sé, lentes, para que el polvo no te caiga en tu cuerpo, pues, para que no entre a tu campo y se manga larga. Y realmente nunca lo hicimos. Tus manos empiezan a escarapelarse. Pero te vuelves adicto a ella que realmente, pues, si aunque no la consumas, quieres volver a consumirla. Me ha gustado todo el tiempo que había que empaquetar si yo era el primero, el que estaba allí, pues. Culiacán, capital de Sinaloa. Víctor y sus compañeros investigadores de la policía han recibido el aviso de una empresa de mensajería porque han detectado algunos paquetes sospechosos. Es fentanil. Han incautado alrededor de 15 kilos de pastillas azules. Podría matar a la población de una ciudad mediana. Marcaje positivo. Estos aseguramientos son muy frecuentes. Actualmente se realizan de dos a tres operativos por semana y en la mayoría de las ocasiones son positivos. Durante la pandemia de COVID aparecieron muchas empresas de mensajería nuevas en México con protocolos de seguridad poco fuertes en algunas ocasiones. Una ganga para los narcotraficantes. Al principio tal vez se preocupaban más por esconderlo. Ahora lo meten en una mochila tan evidente. O sea, ya no se preocupan por tal vez esconderlo. Les preocupa más mandar volumen para asegurar que más paquetes lleguen a destino. Para Víctor y su equipo esto es un rompecabezas. El fentanilo puro no está considerado como una droga, sino como un analgésico potente que se utiliza con mucha prudencia en hospitales. Se importa de China, al igual que muchos otros ingredientes que componen las pastillas. Por separado no son ilegales. Estamos ciegos en la primer parte de la cadena. Nosotros tenemos mucha más capacidad de acción del laboratorio hacia destino final. Antes del laboratorio llegan precursores en cantidades muy pequeñas, muy difíciles de rastrear, muy fáciles de ocultar en múltiples químicos, polvos farmacéuticos y demás. Esa parte es muy difícil de localizar. Estos paquetes llevan una imagen de Mayo Zambada, un famoso narco mexicano. Seguramente sea una pista falsa para cubrir las pistas de cara a los investigadores. Se pueden fabricar hasta un millón de pastillas con solo un kilo de fentanilo puro. El coste de producción estimado por unidad es de un céntimo de euro. El precio medio al que se vende en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos es de 10 euros. ¿Quién está detrás de todo esto? Los investigadores no lo dudan. Es tristemente el todavía famoso Cártel de Sinaloa, el cual controla la frontera. Esta todopoderosa organización fue cofundada por Chapo Guzmán en prisión en Estados Unidos. Hoy en día se divide en varias facciones, que mantienen entre ellas una paz armada. Somos parte de esa generación que ha estado narcotraficando, o sea, haciendo narcotráfico durante muchos años. Entonces, por ese aspecto, yo estoy de acuerdo de que cuide nuestro nuestro estado. Pues yo estoy de acuerdo con la mafia en que cuiden, que no dejen que se metan otros a querer a distorsionarnos, a querernos secuestrarnos, a querernos robar. Yo estoy de acuerdo en ese aspecto, que cuiden. Pero realmente, para un laboratorio, tú tienes que invertirle arriba de unos 20 millones de pesos. Pero ese laboratorio te va a producir 80, 90 millones de pesos por mes. Por mes. Necesitas el respaldo de una organización fuerte, más que nada. El narcotráfico en Sinaloa es cultura, economía y prácticamente una forma de vida. El cultivo de marihuana fue durante décadas la alternativa de pueblos enteros a tener que emigrar. Como aquí, en los campos del sur del estado. Cuando era pequeño, Armando acompañaba a sus padres a los cultivos de cannabis. A mi papá le tocó el cambio. Le tocó cuando trabajaba con su papá en el tema de la siembra y cuando empezó a sembrar marihuana que ya por negocio. Armando trabaja hoy en día para organizaciones por la defensa del medio ambiente. Vuelve a su pueblo para visitar a sus padres. Aquí, la presencia de los narcotraficantes no se ve como un acto criminal, más bien lo contrario. En Sinaloa no tengo mentir, lo que es Sinaloa. Pero aquí en Sintagushamona, mentira. Los narcotraficantes no son malos. Sí hay, pero son buenas personas. Muy buenas, muy buenas personalidades, muy serviciales. Y si te ofreste un favor, por ejemplo una enfermedad, te sacan de un apuro. Te lo prestan y te lo dan como sea, pero te sacan de un apuro. Te sacan de un apuro y son personas buenas para uno. Pero como Lupillo, no hay ni uno. Lupillo, alias Lupe Tapia, era una de las personas más importantes del cártel de Sinaloa. Vivía en estas tierras. Fue arrestado el pasado mes de febrero en una operación llevada a cabo por las autoridades que acabó en un tiroteo. Lupillo Tapia es una persona de esas personas que el rancho lo lloró. Lo lloramos, yo también lo lloré porque dijeron que lo habían matado. La verdad que me dolía mucho la muerte en plebe. Pero el precio es igual, no sé cómo salir. Pero sí, Lupillo aquí, la verdad. La verdad, Lupillo aquí la gente lo apreciaba mucho. Apreciado y también conocido por blanquear el dinero de la droga en empresas de transporte. Pero sí también hay daño. Hay muchas fuentes de empleos por ellos. Mucha, mucha, mucha gente trabaja con ellos porque tienen con qué pagar. Ponen sus empresas, tienen empleados. Uno que... Yo hago este negocio poquito. ¿Cómo voy a pagar si es poquito lo que hago? ¿Verdad? A pesar de vivir durante décadas de la marihuana, la familia de Armando no ha conseguido salir de la pobreza en ningún momento. Hasta había una pista en la que llegaba la marioneta. Bueno, había dos. Para llevarse de aquí paquetes colbotas, pues. O sea que era negocio, pues. Había billullo. Bueno, perdía, había movimiento de droga. Marihuana, en particular. Hasta 2007, momento en el que Isaías, padre de Armando, decidió tirar la toalla definitivamente. Yo más bien dejé de hacerlo porque no era negocio para el que trabajaba, para el que se la llevaba, pues. Uno nunca salía donde mismo. Mal se mantenía uno con lo que cosechaba. Pero no había libertad. Tú no podías elegir, pues. Alguien venía a comprarte. No, le vendía al que quería la gente porque había veces que venían varios a comprar. Pero no salías a vender, ¿no? No, no. De los que vendían, tú decías. Y tampoco no decidías el precio. No sé si se pondrán de acuerdo. El precio lo traían ellos. Ajá. De 70 euros el kilo, el mejor de los años, a 8 euros al final de la era de la marihuana. La familia de Armando vive de la ganadería y la agricultura. Y no se arrepienten. Esa va a parir y esta tilleta también. ¿Está bonita, papá? ¿Eh? Están gordas. Todas las que están embarazadas están gordas. La idea que nos decimos, papá, es que fuera huerta cualquier sitio para sembrar árboles frutales, básicamente. Porque, pues, queremos que siempre sea de nosotros. Pues no hay plan de que deje ser de nosotros. En los campos de Sinaloa, de vez en cuando, los militares daban miedo. Mucho más que los narcos. En aquel tiempo, porque ahora ya habían más educados del ejército, el gobierno sí lo pajoeleaba a unos y lo agarraba. Lo golpeaba, pues. Lo agarraron los soldados y lo llevaron y no apareció en ninguna parte. Se les había muerto y lo tiraron. No hay un desprecio al tema del uniforme en lo que representan. Tal cual, muchos años de abuso. Muchos, muchos años de abuso. Desde 1970, los militares mexicanos, con el apoyo de Estados Unidos, recorrían la zona para destruir los cultivos de marihuana y adormidera. Hoy en día no merece la pena seguir haciéndolo. Las drogas de origen natural han desaparecido del mapa debido al tsunami del fentanilo. Orlando, como narcotraficante, ha vivido esta revolución. Acepté esas ofertas de trabajo y empecé a vender lo que es goma en Culiacán, lo que es goma. Entonces empecé a trabajar, bueno, a diferentes partes. Más que nada, no a Culiacán, a la frontera. Empecé a ganar dinero. La goma no se empezó a vender. Hubo un tiempo que me la daban demasiado barata. Ya no tenía precio la goma casi. Prácticamente no tenía precio. ¿Gracias a qué? El fentanilo. Pues ya lo que es la pastilla M30, sustituyó totalmente a la goma. Entonces ahí me pedían pastillas. Yo lo que hacía es que empecé a buscar en Culiacán proveedores. Y dije, ok, ¿a qué le puedo comprar? Todo es sintético ahora. Nada de mano de obra en el campo. Nada de esperar a la temporada de recolección. Estos son los beneficios de un narcotráfico que cada vez vuela más alto, a la vez que los ingresos de los pueblos rurales se hunden. En un rancho de Durango, según tenían controlado, diez hectáreas de amapola que una gente había sembrado. De ochocientos a mil kilos de goma habían calculado. El opio es precisamente lo que ha reemplazado el fentanilo, que pertenece a la familia de los opioides sintéticos. Juanjo se echa una mano en uno de los últimos cultivos de adormidera de la zona. Había cuatro parcelas y quedó esta nada más, quedó esta nada más. Ha ido bajando muchísimo. Ahorita está el gramo a siete pesos. Está muy, muy bajo. Y luego las químicas muy caras. Treinta y cinco pesos, treinta y seis. Y ahorita siete pesos. Continúa rayando los valiosos bulbos para hacer salir la goma de opio, que después los narcos utilizan para transformarla en heroína, casi por nostalgia. Pues es que ya quedó uno con la maña, con la tentación de seguirlo haciendo, pero yo creo que ya vamos a dejar. Porque aquí hay unas comunidades con personal, con gente más pequeña, y esa gente estaba impuesta a esto nada más, y luego no hay fuentes de trabajo. Aquí en Surutato esperan que sus preciosas montañas, sin cultivos de adormidera, atraigan pronto al turismo. Mientras tanto, Juanjo se ha vuelto a los cultivos tradicionales, como la patata. Ya están brotando. Y cociditos, miren qué buenas. Da más resultado la papa que la amapola, al precio que está ahorita. Sin embargo, en algunos rincones de Sinaloa, la droga sigue por todos lados. Un fuerte olor a amoníaco se agarra a la garganta entre la maleza. Este hombre nos lleva a su lugar de trabajo durante dos años, hasta que la policía lo desmanteló hace tres semanas. Un laboratorio clandestino de metanfetamina. Pues aquí tenían que hacer de perdida unos 300 kilos diarios. No, no es tan batalloso. Pues trabajo, lo más que, en vez que traes lo que era, pues, como que te altera los nervios y no te da sueño, pues. Pero nada complicado. La peste es muy fuerte también. Los cárteles mexicanos producen metanfetamina desde principios de los años 80. Esta fue su primera droga sintética. Actualmente es la única que ha sobrevivido a la llegada del fentanilo, pero su precio también ha descendido. No, pues antes valía, valía 10 mil pesos. Ahora vale 2 mil pesos en la libra. No, pues el pueblo sí, se hubo mucho, sí creció mucho el pueblo. Mucha gente se vino a trabajar y las que estaban aquí no se fueron, pues. Sí, sí, había más economía, pues. La gente no ocupó de migar para otra parte para irse. Por ejemplo, para Culiacán. No se iba. Se quedaba mejor aquí, pues. Estaba el trabajo bien. Hicieron mucha gente en sus casas y eso. Es muy habitual que se incauten laboratorios de metanfetamina, como se puede ver en el hangar de la policía de Sinaloa. Ahorita, a raíz del tiempo, sí se han incrementado un poquito más los laboratorios. Sí se han incrementado más. De hecho, todo lo que tenemos aquí es nuevo. Tenemos más o menos aproximadamente como un mes lo que tenemos toda esta cantidad aquí. Sin embargo, los laboratorios de fentanilo son más difíciles de encontrar. Son más discretos y menos pestilentes que los de metanfetamina y pueden estar en cualquier casa de pueblo o en cualquier rincón del campo. Los narcotraficantes, con mucha confianza, invitan a periodistas de vez en cuando a visitar uno a cambio de 5.000 dólares. Dejamos Sinaloa y nos vamos a la frontera con Estados Unidos, Tijuana, uno de los pasos fronterizos más grandes del mundo. Aquí el fentanilo está por todas partes y sigue su rumbo hacia los Estados Unidos. Podemos ver sus estragos en la calle. Alan es jefe de equipo en la Cruz Roja. Los domingos suelen ser días de mucho ajetreo para él. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo? ¿Diego? ¿Arturo? ¿Cuántos años tienes, Arturo? A ver si lo levantamos. Lo sentamos, ¿no? Nada más. Son las 4 de la tarde y ya viene de tratar a su séptimo caso de sobredosis durante su jornada. El hombre está aturdido. Su amigo, que ha tomado la misma sustancia, está bajo vigilancia. Lo vamos a sacar. Tranquilo, carnale. Ahorita te levantas. Ah, es que dicen que no es que cocaína, supongo. Y parece que venía a cortarla, ¿verdad? ¿Ya te ha pasado esto? No. ¿Ya te ha pasado esto? No. ¿Han tenido por lo general con su vez? No, no. Nada de eso. ¿Y esto cuando van? No sabía que... No, pues... Te vendieron otra cosa que no es eso, pues... Afortunadamente, Alan lleva el antídoto con el que ha salvado a cientos de personas. Lo voy a meter. Y respira, así inhalas, ¿eh? La naloxona. Uno, dos, tres. Inhalalo. Listo. Ahorita vas a empezar a sentir menos adormecido, como dijo. Dos, tres. Un remedio eficaz, pero todavía difícil de conseguir. Alan aprovecha para dejarle a los bomberos de la ciudad algunas dosis. A esta nomás se le cayó la tapa, te la voy a regalar también, güey. Toma, te voy a dar de estas dosis. ¿Vale? Para quedarme yo con una, güey. Ahorita las cambio. Ah, pues esa. Eh, sí, yo le llamaba... Que eran entonces epidemias cuando estuvimos con el COVID, que eran bastantes casos, todo el día eran casos de COVID. Teníamos, aparte, la epidemia de fentanilo, heroína, soberosis. Y aunado a eso, pues los conflictos por la misma droga, ¿no? El paciente con herida por prohibir el arma de fuego, que casi, casi están a la par todo el tiempo. ¿Me la puedes mandar, porfa, la ubicación? Y mándame a... ¿Ya estás listo, chichías? Gracias. Bye. Otro reporte de sobredosis. Ahorita vengo. No hay tiempo para descansar. Hay otra urgencia. ¿Sí trabaja el señor? Sí, está trabajando como chofer. Chofer, ok. ¿A qué horas fue? ¿Qué pasó esto? Hace rato alrededor de... una hora. Una hora, más o menos. Hay un 23 en playas. Alan utiliza su última dosis de naloxona, que afortunadamente hará efecto. Está despertando. ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando. ¿Qué pasó, Fernando? El hombre ha estado a punto de morir. Fernando. Para arriba, vente. Eso es. Siéntate, vente. Ponte atrás de él. ¿Cómo estás? Déjalo, doctora Kira. Un minutito, nada más. Fer. 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 Soy Guillermo. Necesito que respire un ratito. Escúchame. Necesitas respirar el oxígeno que te están poniendo. El fentanilo ha invadido esta ciudad fronteriza e incluso se ha mezclado con la composición de otras drogas. Gracias a Dios, este, pues, él salió bien, ¿no? Pero igual hace, hace más de una semana, un par de conocidos hermanos, este, fallecieron por lo mismo en una sobredosis. Y, pues, es duro. Es duro, este, el pensar en lo que les pasó a ellos y que ahora lo vio a uno, ¿no? En carne propia. Con un hermano, pues, sí, es duro. Otra persona que creía que consumía cocaína. Nos indicaron que era una persona que se dedica al transporte y sabemos que tienen que mantenerse despiertos. Entonces, es algo que recreativamente utilizan para mantenerse más activos, más alertas, pero no sabes qué es lo que les están vendiendo. Entonces, al momento en que lo consumen, pierden el estado de alerta, quedan inconscientes, dejan de respirar y caen en paro respiratorio. Para Alan, los estragos del fentanilo no han hecho más que comenzar en México. Es muy grave, yo lo consideraría bastante complicado y, como lo comentaba, puede ser cualquier persona, en cualquier estatus social, en cualquier lugar, incluso hemos tenido niños. ¿Qué interés tienen los narcotraficantes en engañar a sus clientes con la mercancía? Flavio nos da la respuesta después de pasar seis años produciendo fentanilo. El fentanilo es una pastilla molida, que cuando tú la mueles, parece cocaína. Y muchas veces es un producto que sale malo, que sale bajo, que no tiene el mismo efecto que el fentanilo bueno. Y esa pastilla, con tal de sacarlo, de que ese producto no queda y esa inversión no se tira a la basura, ellos lo venden como cocaína. Para elaborar las pastillas, los narcos utilizan ingredientes baratos para disminuir los costes de producción, sosa cáustica, matarratas, pastillas hormonales para animales, etc. En cada pastilla hay menos de dos miligramos de fentanilo. El fentanilo fue algo que llevó y impactó para quedarse, para quedarse, y es algo que se produce millones de pastillas diarias, millones de millones de pastillas diarias. Y es algo que es imposible de tenerlo. Flavio afirma que él solo fabricaba entre doscientas mil y trescientas mil pastillas al día. Está mal hecho el gramado que con una pastilla tienes para poder morir, con una. El peligro de una sobredosis se encuentra en cada dosis. Y acecha a David y a muchos otros. Los muertos por fentanilo tiñen de luto cada día a todo el país. Y México, más allá de ser el país de tránsito y fabricación, se está convirtiendo también en un consumidor. Cada vez la policía incauta más paquetes que no tienen como destino los Estados Unidos, sino el país mismo. Parece que la era de esta potente droga no ha hecho más que empezar. Música 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 Música